Estábamos hablando de este, de alguna manera, este sistema que se generó, porque es ya un sistema, el de los planes sociales, tiene por lo menos 20 años en la Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri inclusive creció, eso también lo vimos, ¿no? Empiezan con Dualde, con Cristina. Hay que aclarar que creció porque hubo una ley del Congreso, donde nosotros no teníamos ninguna mayoría, y hubo una ley que tanto en diputados como en el Senado salió, donde por ley tuvo que haber más planes. Sí, pero me lo acuerdo bien a esto, claro. No es una ley que vino de otro planeta, ustedes la motorizaron y la consensuaron, sobre todo con Juan Grabois y con los líderes de los medios sociales. La motorizaron, fueron el Senado Miguel Pichetto y mi Sergio Massa en la Cámara de Diputados. En ese movimiento se aprobó con un montón de votos y se amplificó mucho este sistema. Yo le quiero preguntar a Grindetti sobre todo, porque entiendo que tienes el territorio muy fresco, ¿qué significa poner una mano sobre la estructura de planes sociales? Buenas noches. Yo vengo hace rato hablando de este tema, haciéndole propuestas al Gobierno Nacional respecto de la administración de estos planes, pero no en términos económicos. No pretendo yo que el municipio administre la plata, pero sí que organice a la gente, porque le podemos dar espacios para trabajar, lo cual le daría mucha más dignidad al ingreso, evitaríamos la intermediación. Y además tenemos la capacidad, por lo menos en la ANUS, de poder formar a esa gente que hoy no tiene salida laboral en oficios. Entonces unir esos dos planes, manejarlos, administrar a la gente, el movimiento de la gente, y por otro lado incorporarlos a los planes que tenemos nosotros de capacitación no formal. Porque hoy, aunque parezca increíble, en la ANUS tenemos mucha demanda de trabajadores que está insatisfecha. Nosotros, este año, por ejemplo, en nuestra bolsa de trabajo, el 20% de los requerimientos que recibimos del sector privado era para oficios, que no fueron cubiertos. ¿Por qué? Porque no hay gente, porque no hay gente. ¿No hay gente porque no está preparada para hacerlo? ¿O porque no hay gente que quiere ir a trabajar por el salario de oficios? No, 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 es un problema de formación. Por ejemplo, los gastronómicos, que es muy importante en la ANUS, la ANUSita, que hay 50 restaurantes, no consiguen gente. ¿Qué hicimos? Una escuela de gastronómicos con ellos. Ellos ponen el lugar, nosotros ponemos los profesores. Una empresa que fabrica robots industriales, nos vino a decir que no conseguía programadores para robots industriales. Yo les dije, si me traen uno, nos ponen una escuela, y hoy estamos formando, vamos a formar este año 90 programadores que tienen salida laboral inmediata. Yo no digo que esto le va a dar salida laboral a todos los planes. Digo, empecemos a hacer algo. Por lo menos empecemos de a poquito a ver si giramos en un sentido más virtuoso que este círculo vicioso que se ha formado, de que cada vez hay más planes, y el Estado cada vez tiene que emitir más para pagarlos. Si tuvieras que explicarle, porque hay mucha gente que no sabe cómo funciona. Hoy, ¿cómo es una persona que recibe, por ejemplo, el plan Potencial Trabajo, que es el que tiene una contraprestación? Cobran un sueldo, que es la mitad de un sueldo mínimo, ¿no?, digamos, contraprestación son cuatro horas de trabajo. ¿Eso en dónde, cómo, cuándo, quién sabe si trabaja o no trabaja? A ver, la gran mayoría de los planes que tiene la gente que vive, vecinos de la NUS, yo no sé cuántos son, lamentablemente no sé cuántos son. Lo que yo les puedo decir, con certeza, que hay 850 que trabajan en el municipio, las cuatro horas que están en el espacio público, que nosotros les indicamos, los uniformamos, les damos las herramientas, y la gente está contenta que va a trabajar. Alguien me decía, cuando estábamos preparando esto, ¿por qué alguien va a trabajar efectivamente y ganar el mismo sueldo que alguien que no trabaja? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque al que trabaja con nosotros, nadie le pide un porcentaje. Y ahora están queriéndose pasar muchos de las organizaciones sociales al municipio, porque saben que trabajando van a poder cobrar. Eso pueden hacerlo, Grindetti. Explica una cosita, digo, el sistema que está ahora, vos, o sea, el beneficiario puede elegir por Internet a qué unidad productiva, unidad de trabajo. Entonces, por ahí le llega el plan social a través del municipio de Lanús, digo, el plan social nacional, potencia de trabajo. Pero dice, yo quiero trabajar en la unidad productiva que tiene, no sé, él evita. Y se puede pasar de forma autónoma. Pero no lo podemos manejar desde el municipio. No, no, pero eso está bueno, me parece. Está bueno que cada persona decida, porque termina con esta cosa de el beneficiario del plan social como rehén del que se lo da, ¿no? El hecho de que dependa del municipio y evite el intermediario, le garantiza que, primero, que va a ganar lo que tiene que ganar, que es lo que está previsto. Pero después, una cosa que no es menor, que va a tener la dignidad de estar ganándose la plata y no se la está regalando el Estado y no le debe nada a ningún puntero, porque está trabajando. Bien, es cierto que con un plan social nadie vive hoy, ¿no? No, por supuesto que no. Pero por supuesto que no. Si hoy el límite son los 100.000 pesos, el límite de pobreza y ganan 20.000. Desde ya que no. Pero, digo, hoy tenemos un sistema que es muy malo, que es perverso, porque genera todo esto que decimos. Bueno, empecemos a hacer algo distinto para ver cómo sale. Esto es lo que estoy planteando yo desde hace tiempo. Eso es cierto y es que se quiere más como localizado o de abajo para arriba, pero a nivel macro es un enorme problema. Como aún, Cristina, si le dijeran, Alberto Fernández dijera, ok, agarrar la lapicera vos, reconvertí esto, no deja de ser un problema para trasladarlo a los intendentes, no solucionaría el problema de fondo. No, por supuesto que no, pero tampoco podemos pensar que de la noche a la mañana alguien viene y resuelve el problema cero. Esto es mucha gente, esto la gente lo usa para comer y por lo tanto no se pueden reducir de golpe. Lo que yo digo, insisto, es generar un programa que nos asegure que poco a poco lo vamos reduciendo. Porque imagínense lo siguiente, si nosotros logramos esto, entonces el año que viene el municipio de Lanús dice, bueno, miren, nosotros le podemos dar un plus, ya que están trabajando bien, le vamos a dar un plus. El Estado puede decir, bueno, yo empiezo a bajar el plan porque lo va compensando el municipio de Lanús por otro lado. Además los capacitamos, les damos una salida laboral en el sector privado. No vamos a resolver el millón de personas en una semana, pero vamos a decir, bueno, hay un sistema, empecemos, por favor, empecemos, porque así esto explota el sistema. Ritondo, detrás de este ataque de Cristina, esta respuesta rápida, virulenta también por parte de los movimientos sociales, ¿hay una pelea de fondo, una pelea por los votos, una pelea por el poder de la calle? ¿Es peligroso el poder que tienen hoy los movimientos sociales en Argentina? Yo lo que creo es que básicamente lo que no estamos discutiendo es el tema de fondo. Es cómo hacemos en la Argentina para que los planes se transformen en trabajo. Néstor recién decía y hoy justamente yo me reuní con la Cámara Gastronómica de la Provincia de Buenos Aires, entre los que estaban los de Lanús y me hacían un gran reconocimiento al Intendente Grindetti, igual que a Jorge Macri, igual que a Gustavo Poze, del trabajo que hicieron en pandemia y el trabajo que hacen para que se instalen lugares gastronómicos en los lugares y para que tomen gente. No digo, no es por hablar de Néstor pero decían todos los miércoles a la mañana nosotros desayunamos con Néstor Grindetti en Lanús y no potencia. Digo, esa gente todos necesitaban empleados, todos necesitaban bacheros, mozos, quienes te van a vivir en la cocina. ¿Por qué no lo toman? Porque la gente en general tiene el plan y pide ir a trabajar en negro. Entonces, no hay, si no hay un plan, primero, que haga una modernización laboral, que entienda que hay sectores como el gastronómico, digo, porque justo tocó ese tema, donde tengan tres meses para el verano, sea reforzado los fines de semana que es donde más trabajan, que puedan tomar. Y un plan puente, que es lo que hicimos en una ley hace muy poco de la construcción, donde por un tiempo vos podés trabajar en la actividad privada y seguir teniendo esto, el problema que hay es que la gente se siente más segura con los planes, que no son 20.000 pesos, porque está la tarjeta, porque se le suman cosas y terminan teniendo un ingreso de aproximadamente 45.000, 50.000 pesos. Y ante un trabajo que tienen que viajar y que tal vez ganen 75, 80, no quieren trabajar en blanco, entran en un sistema de informalidad, entran en un trabajo de informalidad, ¿sí? Porque piden trabajar y esto pasa en la construcción, pasa en la industria. El salario en la piscina también está muy precarizado, Porque si no parece que la gente está renunciando a 150.000 pesos por mes por un plan de 20. No, no estoy diciendo eso, casualmente digo, tal vez ganarían 75.000 pesos, pero en ese momento tienen que viajar. No, no, y tienen que ocupar todo su día en eso, no pueden ocupar su día en complementar con changas otras cosas que les suman plata. todo lo que digo es, hay que buscar que sean puentes y lo que tenemos que empezar a discutir en serio en la Argentina es cómo creamos puestos de trabajo, porque yo creo que intendentes como Néstor Vindetti van a hacer este programa, van a llevarlos, ahora, en otro lado, yo no puedo fiar que los intendentes, la gente no termine siendo una cuestión que no lo solucionen igual que las organizaciones que hace mucho tiempo tienen este compromiso de capacitarlos, de llevarlo a la vida laboral y no los terminan llevando. Y que lo que nos enteramos, cuando ustedes cubren la marcha es que les sacan plata, que los obligan a ir a los viajes, que los suben a los colectivos, que van con los chicos. ¿Eso es genéricamente así? No. Hay una gran parte. Hay gente que tiene, hay gente que es casi imposible por su preparación entrar en el mercado laboral y después... Es como no asumir que el mapa social de la Argentina tiene un montón de gente que no está preparada pero ni de cerca porque no terminó ni el secundario. Pero lo que no son 12 millones. Lo que digo es, pero tenemos que ocuparnos de discutir el fondo porque digo, es inviable pensar en una Argentina donde siempre vamos a tener 12 millones o 13 millones de personas que están en subsidiaria del Estado, la caída del trabajo formal. Son 11 millones de economía popular no necesariamente que reciben un plan... Pero digo, a ver, la realidad es que hoy tenés menos de dos activos por cada pasivo que tenés en la Argentina. Si vos no querés fuente de trabajo genuina, si el sector privado no genera trabajo en la Argentina, que no lo genera desde hace muchos años y que el mayor cuota de ingreso de los que trabajan en la formalidad son los que ingresan, el 30% más de lo que creció el Estado... Es que juntamente esto es lo que plantean los movimientos sociales. En las respuestas a Cristina y se hace 50 años que en la Argentina no sé qué, genera trabajo en blanco. Genuino. Bueno, esto es lo que tenemos que discutir en serio en la Argentina. Porque si no, esto va a ser transitorio. Pero digo, debe haber programas, trabajo, ver qué necesita la Argentina. Digo, así como Néstor, dice, yo miro en la luz lo que me falta y quiero capacitar a esto. Bueno, hay que mirar en el país y en cada uno donde están los planes... Pero yo le pregunto como político. Sí. ¿Qué se hace con los planes sociales? Te iba a decir, Manuel... No, no, porque está justo... Me están escribiendo casi todos los dirigentes de los movimientos sociales que hemos nombrado. Por ejemplo, Eduardo Bolivoni del Partido Obrero, del Polo Obrero. El que está siempre al frente de las movilizaciones. La gente... A Bolivoni lo conocen todos. Está un poco enojado con lo que venimos hablando. Dice que tanto Grindetti como todos los intendentes lo que quieren es maniobra barata, que ellos capacitan a la gente y que no se van a respetar los convenios municipales de trabajo. Que es un poco también lo que dice Pérsico, que no forma parte de la agrupación del Polo Obrero. Dicen que en realidad los intendentes y los gobernadores quieren maniobra barata y que no les van a pagar a los movimientos sociales, en realidad a los integrantes de los movimientos sociales, a los piqueteros, como deberían pagarles a un empleado normal. Yo, la verdad que estoy lejos de tener un pensamiento tan mezquino como puede ser ese. ¿Quién puede pensar que yo como intendente estoy especulando con tener mano de obra más barata de la que tengo? Lo que estoy diciendo es un método tal vez perfectible, tal vez al final del día no resulte, pero por lo menos algo distinto a lo que se estuvo haciendo hasta ahora. Y un tema que yo no dije, cuando hablé de pasarlos a través de la formación en oficio al sector privado, lo que tendría que hacer también el Estado cuando pasa al sector privado, ya que hoy sobre esa persona no tiene ninguna contribución, por cinco años, tres años, cuatro años, dejar que el privado que lo tome no pague aportes patronales sobre eso para avalatar el costo de la mano de obra. Digo, son todos incentivos, porque acá el oficialismo vende esto como una cuestión de buenos y malos. Ellos son buenos porque ayudan a los pobres. Dice, acá hay un tema de interés, entonces tenemos que direccionar los intereses hacia donde corresponde. Me parece que el conjunto de estas medidas seguramente empezaría a resolver el problema, de nuevo, no todos juntos y no rápido, pero sí, por lo menos es algo distinto a lo que venimos haciendo hasta ahora. Es que estos señores como este que me está contestando y ponen un pensamiento mezquino en mí, este... Él lo dice por todos los intendentes y la media en general, ¿no? Hay una idea, incluso lo dice la gente del Movimiento Evita, de que esto es un fraude laboral y que van a iniciar juicios incluso con algunos municipios donde ellos creen que hay fraude laboral en este momento. Es la posición que tiene el polo greo que además es de los más duros. Sí, lo del fraude también lo dice el Movimiento Evita. Yo, cuando Margo hablaba, cuando hablábamos antes ahí, los chicos tenían... Hay una cosa que me quedó. Sobre la representatividad que después tienen, hay que recordar en el Movimiento Evita, Electoral, el Movimiento Evita, Salas en Jujuy, qué cantidad de votos sacaron y cuántas cantidades de planes tenían y manejaban y articulaban y se da cuenta que no tiene esa representación política. O sea, que no es... No es nada lineal. No, por eso hablábamos y decíamos antes con Santi cuando hablábamos, el de los votos y el poder de la calle también. Hay una amenaza, por eso yo le preguntaba qué pasa con los movimientos sociales a ustedes como dirigentes políticos. ¿Es peligroso el poder que han construido los movimientos sociales? Mientras no sea extorsivo en el movimiento, me parece que los movimientos sociales representaron en un momento la sociedad. Ahora, creo que no podemos seguir discutiendo siempre sobre los planes y no caerle, caerse en el parte del gobierno una sola idea para que haya crecimiento de trabajo. A ver, lo que dice Néstor... Te voy a preguntar de otra manera. ¿Se pueden pelear con los movimientos sociales y los políticos? Cuando están en el poder. Si hay que pelearse, hay que pelearse. No, cuando sos oficialista. No, cuando sos gobierno. Cuando sos gobierno, está en ley, digamos, ¿se pelea con los movimientos sociales? No lo hizo, de hecho. No lo hizo. Pero los que tenemos, como Cristian cuando fue ministro, yo como intendente y tantos otros, que tenemos alguna experiencia de gestión, no nos olvidemos que durante años hemos lidiado en el sentido de discutir con los gremios, con gremios poderosos. Hemos negociado, hemos tenido paros, hemos tenido tomas de fábrica, y siempre se ha negociado. Entonces, yo creo que no es un problema si no nos ponemos dogmáticos y no nos ponemos extorsionadores, como dicen Cristian, no hay que tenerle miedo, porque vamos a tener que discutirlo. Porque además, lo que tienen que entender los dirigentes es que van a romper la gallina de los huevos de oro con esto, porque si siguen, siguen así, va a haber un momento en que a esto no se va a poder responder del Estado, porque esto es... Sigue un momento... La emisión de dinero ya sabemos que es lo que está generando. Pero si esto sigue así, va creciendo, no estamos haciendo nada para reducirlo. Y cuando digo reducirlo, no digo que la gente se quede sin ingreso. Al contrario, estoy diciendo, tengamos cuidado de no dejarlo sin ingreso. En definitiva, lo que estamos discutiendo es qué hace la Argentina en este momento con el enorme sistema que tiene de planes sociales. Y de alguna manera, lo que introduce Cristina en esta discusión es, los tienen que manejar los movimientos sociales, los tienen que manejar los intendentes. Y Santi, paradójicamente, llega una respuesta de alguien, digo, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que hubiera apostado dinero que no tengo, aquí va a ser distinta, ¿no? Porque Zabaleta está jugando acá, parece, más cerca de Cristina que de Alberto Fernández. Claro, bueno, Juan Zabaleta es un hombre que dejó Urdingham, era el alcalde de Urdingham, para ser ministro de Alberto Fernández. Todo el mundo le dice él albertista, uno de los ministros más albertistas, que hace muy poquitos días, te diría 10 días, se reunió con Cristina Fernández de Kirchner para hablar de un montón de temas. Obviamente, el tema piquete se estuvo presente en esa reunión, y ahora, algunos especulan qué tan cerca está de Cristina, tomó distancia de Alberto Fernández, esto se habló en las últimas horas, ¿no? Yo te puedo decir que hizo declaraciones en La Rioja sobre lo que había dicho Cristina, y a diferencia de Alberto Fernández, que hizo una defensa bien cerrada, poniéndole todas las letras y les agradeció por el trabajo hecho durante la pandemia, por ayudarlo a contener la situación social, Zabaleta fue mucho más ambiguo, ¿no? De hecho, no nombró en todo su speech a los movimientos sociales, y de hecho, ahora parece que le van a sacar 180 planes a los movimientos para dárselos a los intendentes, o sea, lo que Cristina está pidiendo. 180 mil. 180 mil, perdón. ¿Qué dije? ¿180? No, no, 180.